Y comienzan a hacer el desgaste los dos equipos de campo a campo, se juega. Sacó Roger, pelota para Otormín y este promueve la salida de Nicolás Marichal. El zaguero cruzó la mitad de la cancha, la pide Carballo, la pide Otormín. La pide atrás Mario Rizzo, pelota para Lungo, zaguero central. Tiene la oportunidad hoy Mario Rizzo de jugar. Fue para él, dio para Carballo, ahora con el Puma, con Carballo y con Otormín. Lo marca Nacho González. Continúa Otormín con el balón. Solo la pide abierto el marcador de Nacional Lozano. Sigue con la pelota Otormín, prefirió tocar para Treza. Centro bajo, para nadie, le erró la pelota a Bortagaray, tomó el Puma, tiró, rebotó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Vino la pelota ejecutada por Treza y le pifió el balón literalmente el Puma Rodríguez. Creo que rebotó a un hombre que era Bortagaray. Y eso distrajo a Conde colándose la pelota en el arco de Anubiano, decretando Nacional. A los 35 minutos la apertura del score gestada por la zona derecha. Tiró el Puma, dio en alguien y se cuela para decretar Nacional la apertura del score. Se lo damos al Puma Rodríguez que pide disculpas al ex equipo de Anubio. Nacional 1, Anubio 0. El Puma José Luis Rodríguez, autor del tanto. Para mí la pelota pica mal y se desvía en el propio césped e incomoda la defensa de Anubio que queda mal parada. Y el Puma Rodríguez no perdonó pidiendo disculpas a su propia ex hinchada, a la de Anubio. El Puma abrió la cuenta en Jardines. Ruge el Puma para llegar a abrir el marcador. Y Nacional en una pelota que se confunde para sacar a Anubio. Le quedó al 44 y marca la apertura. Que es man es, que es man.